Hola, yo soy el Padre Ryan Rooney, el párrafo de la parroquia de Nuestra Señora de Segurado a Corazón en Springfield, Massachusetts, iniciando esta conferencia de la vida católica, la Catholic Life Conference, con una oración en español para todos los que hablan español. Pero sabemos que es muy difícil unir a toda la gente de Dios en este momento de coronavirus, pero estamos tratando de enviar el mensaje a todos los que están escuchando. Y por ahora hay palabras de la Escritura que nos hablan de este momento. Y yo quiero compartir, como he compartido esas palabras en muchas funerales, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Acá son las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada. Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas a mal delido. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a Aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sea en el cielo de los mismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, maravistado de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque somos católicos, porque encontramos a ese amor en la iglesia católica, por medio de los sacramentos, por medio de comunión. En este tiempo de tristeza, el mensaje de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está quieto hasta que descanse en ti. Queremos descansar, en el amor de Dios. Por eso quiero orar y agradecer a los que están hablando en esta conferencia, a los conferenciantes, a infundir el amor de Dios que es muy, muy profundo en este momento, moviendo nuestros corazones a aceptar toda nuestra fe católica, en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.